Está el doctor Andrés Mega, psiquiatra forense. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Soy Guillermo Mazuca. Me dicen Macu. Hola, Macu. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Todo muy bien. Yo estoy en duda, le voy a hacer dos o tres preguntas medias elementales. A los psiquiatras se les dice doctor, ¿verdad? También. Sí, señor. Somos médicos. La psiquiatría es una especialidad médica que siempre ha sido controversial. En este momento estamos pasando una etapa muy complicada debido a una nefasta ley que es la ley salud mental, que desconoce la enfermedad psiquiátrica. Y al desconocer la enfermedad psiquiátrica, muchos enfermos por patologías psiquiátricas y por consumo de drogas quedan sin atención. Gracias a la ley salud mental. Creo que lo hablé con usted en alguna oportunidad o con alguien, pero bueno, sí, evidentemente ahí hay un vacío, ¿no? Enorme vacío que estamos luchando por que los legisladores del país tomen nota, se comprometan y se realice una reforma de esta ley salud mental para que la gente con problemas psíquicos y con problemas de consumo de drogas puedan tener la debida atención en todo el territorio nacional, que hoy no la tienen. ¿Cuánto hace que vienen con esta lucha? Porque ya es de años esto, ¿no? Del año. Y desgraciadamente el año 2010, en que esta nefasta ley fue sancionada, con realmente el beneplácito de un grupo de personas que entendió que defendía los derechos humanos de los pacientes y todo lo contrario. Lo que hizo esta ley fue cerrar establecimientos de atención primaria y secundaria en todo el país, tanto de internaciones y de establecimientos para el tratamiento de personas con temas de adicción, como personas con temas de tratamientos en esquizofrenia, en extensión, en trastorno bipolar, en distintas patologías. Lo mismo ha generado el cierre de centros ambulatorios públicos en todo el país, con lo cual, tanto las prepagas, obras sociales, como ámbitos públicos, si usted tiene un problema de salud mental, y tiene que esperar semanas o meses para tener una primera atención. Desgraciadamente, este es el estado sanitario de la salud mental, gracias a esta ley, la 26.657, y estamos luchando para que los legisladores comprendan la emergencia sanitaria que está desarrollada frente a la indiferencia de un montón de gente que podría hacer algo y no hace nada, desgraciadamente. Para terminar con este tema, doctor Mega, ponga un ejemplo, por ejemplo, de una situación inventada o que ocurra y que... No, no, no hace falta inventar, no hace falta inventar nada, digamos, Macu. Tome cualquier persona de su conocimiento que tenga un hijo con consumo de drogas, con tema de consumo de drogas, que está desesperado, con un paciente con depresión, o un paciente con un trastorno bipolar, que se da cuenta que su vida está arrasada porque los problemas psíquicos no le permiten desarrollar una vida normal, porque tiene una depresión y no se puede salir de su cama, porque tiene un trastorno bipolar y le hacen hacer hechos o cosas en las que dilapida su patrimonio o tiene problemas de alcoholismo, lo que fuera, y trate de conseguir un... Yo no lo desafío, digamos. Lo invito a tratar de ir a un centro público y a pedir atención ahora, hoy, el día de hoy, primero de junio, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no hablemos del interior del país, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, vas a cualquier hospital público y digas, quiero atenderme, soy Guillermo Mazuca, quiero atenderme, ¿para cuándo tengo un turno? Y lo primero, lo van a mirar primero raro y segundo, le van a decir, no, señor, mire, tiene que volver mañana para ver cuándo le podemos dar un turno. Desgraciadamente, esa es la realidad sanitaria del país, sumado a que, ¿qué ha pasado? Las prepagas, las más famosas, las que siempre lo pagan, por todos los medios, han bajado y ridiculizado los honorarios, lo que ha hecho que masivamente, por sobrevivir los profesionales, no presten más servicios por prepagas u obras sociales, con lo cual, conseguir un profesional que lo atienda por una prepaga u obras sociales, es una tarea casi milagrosa. Este es el estado actual sanitario, frente al cual las autoridades hacen tanto como nada, niegan. Ha habido una pandemia, no solamente por el COVID, sino una pandemia, aparejada por todas las enfermedades mentales asociadas a este problema. Claro. Usted, Andrés Mega, usted es doctor perito forense, ¿qué significa ser perito forense? El perito forense es el que interviene como psiquiatra auxiliar de la justicia en la determinación de exámenes de personas que han tenido algún, o tienen algún tipo de conflicto con la ley, ya sea en el campo civil, o en el campo de lo penal, o en otras fueros, por supuesto, y es el auxiliar designado para poder informar al juez en un lenguaje claro y accesible si esta persona, por ejemplo, en el ámbito penal, puede comprender y dirigir sus acciones, si esta persona en el ámbito civil puede administrar sus bienes y llevar una vida normal en su familia, en su ámbito laboral, si esta persona en el ámbito laboral tiene algún tipo de incapacidad que lo limite en el ámbito laboral o en el ámbito de la seguridad social si tiene alguna incapacidad permanente derivada por su patología mental. Los peritos forense nos especializamos tras muchos años de formación y tras ver muchísimos pacientes para poder informar en la forma más certera y exacta, de acuerdo a la ciencia médica, sobre el estado mental de las personas que tenemos que ver y así informarle al juez. Claro. Yo le quería hacer una consulta, hablábamos en producción sobre los temas de las drogas que consumen las personas en el mundo y en particular los argentinos, que es un flagelo enorme. Entonces le quería preguntar a usted una descripción de ese tipo de drogas de tipo social que están entre la gente y que realmente son comprobadamente malas para la salud de las personas. Bueno, en primer lugar yo le diría que la droga más asociada a todo tipo de patologías en todo el mundo y asociada a todo tipo de incapacidad y enfermedad y crimen, estamos hablando del nivel de delincuencia en todo el mundo, es el alcohol. El alcohol se lleva Me imaginé que me iba a decir el alcohol. Claro, el alcohol es la droga que se lleva lícita, digámoslo así, que se lleva más del 50% de las enfermedades, de las muertes, de los accidentes, de los hechos delictivos en todo el planeta. Y es tal vez la menos considerada como droga. Cuando usted habla a nivel social, en grupo de amigos, en grupo de gente con mediana formación o alta formación, y usted menciona el concepto de droga, la gente piensa en cocaína, piensa en drogas íntesis, piensa en heroína, piensa en marihuana, en cualquier otro tipo de drogas llamadas ilícitas, cuando en rigor, cuando en rigor esto es la desvalorización que se hace del alcohol como una cosa social alegre, estimulante, que da estatus, y en rigor es una fuente terrible de enfermedad, de patología, de pérdida de nivel social, y que desgraciadamente no es valorada así. Yo ahora le estoy hablando desde California, Estados Unidos, estoy después de un congreso unos días parando aquí, y acá hay una epidemia nacional de una droga que se llama fentanilo, que en rigor es un anestésico usado en anestesia, y que desgraciadamente es prescripto por muchos médicos de una forma bastante irresponsable, que ha generado una pandemia que genera miles de muertes anuales acá en donde se viola. ¿Y para qué para qué lo recetan el fentanilo? El fentanilo para el dolor, ¿sí? Hoy en día muchísima gente en todo el planeta busca medicaciones eficientes para el dolor, y lamentablemente aquí en Estados Unidos es una falta de control eficiente sanitario sobre opioides, derivados de morfina, ¿sí? estos derivados de morfina generan una dependencia física y esta dependencia física a diferencia de cocaína y marihuana que generan una dependencia psíquica, si usted no consume todos los días fentanilo se puede morir. A ver, disculpe doctor, esa diferencia que dijo la psíquica con la otra, ¿la puede repetir por favor? Para decirlo sencillo para su público oyente, la dependencia psíquica son aquellas drogas que usted las consume y necesita, porque generan también tolerancia y dependencia, necesita consumirlas todos los días porque si no genera una sensación física, una sensación psíquica y física importante de angustia, de ansiedad, de síntomas neurovegetativos de distinto tipo, pero por más que usted no las consuma en algún momento se siente muy mal pero no tiene complicaciones ni cardiovasculares ¿qué ejemplo nos puede dar de medicamentos de ese tipo? Ni respiratoria, ¿sí? Le estoy hablando puntualmente por ejemplo aquel que depende de aspirinas o depende de distintos tipos de analgésicos no opiáceos, ¿sí? Darle un ejemplo o de ansiolíticos, por ejemplo benzodiazepinas de distinto tipo su nombre no voy a mencionar acá pero el clonazepam el diazepam el bromazepam todas esas medicaciones generan tolerancia y pueden generar dependencia psíquica pero no física claro, claro son esas que son recetadas en algunos casos pero ustedes están recetando ¿no? Correcto, correcto y que el psiquiatra debe verificar que sean tomadas de acuerdo a la prescripción y que no se generen fenómenos de tolerancia que el paciente tome por su cuenta más medicación de la que debería tomar ¿sí? Esas se llaman drogas blandas en la jerga Ahora, las drogas duras son aquellas derivadas de los opiáceos le hace morfina donde usted si va consumiendo esas medicaciones va necesitando cada vez más drogas de ese tipo y si no las consume los receptores generan cambios en el organismo que pueden llevarlo a complicaciones respiratorias cardíacas y llevarlo a la muerte Pero disculpe doctor estas drogas duras como la morfina por ejemplo ¿se toman para buscar qué? ¿o se toman para el dolor? Inicialmente son prescriptas para todas situaciones de dolor y dolores crónicos dolores derivados a problemas de columnas de los problemas derivados a problemas oncológicos o problemas derivados de distintas neuropatías es decir las fuentes o las causas de dolor en el organismo humano son múltiples y a veces lo que se hace erróneamente estamos hablando dos vías una por la a veces prescripción exagerada de alguno de algún profesional y otra la más frecuente por la automedicación donde el paciente consume por más allá de la prescripción médica y genera estos fenómenos que estoy describiéndole de tolerancia que van a la situación de la muerte del paciente cuando se habla de drogas perfecto o sea hay dependencia psíquica con el consumo diario de aspirinas ansiolíticos clonacepam etcétera todo eso exactamente llamadas drogas blandas y están las drogas duras tipo morfinas y todo que tienen o sea la persona tiene dependencia física con esas drogas física exactamente sí señor así es y qué pasa en dónde están ubicadas las drogas más comunes que son digamos no sé si incluir marihuana pero pongo droga cocaína en nuestro país en Argentina bueno en nuestro país las drogas las drogas de síntesis a las que te acabo de referir como éxtasis ¿sí? como este digamos alguna la llamada cocaína rosa que se le dice en Tucci y tantas otras cosas son otras drogas de síntesis que se hacen con bastante facilidad hasta en forma casera todas esas drogas son drogas de fantasía de creaciones así pero que no generan una dependencia el no tomarlas le hace sentir muy mal al paciente pero no llegan a la muerte ¿se interpreta? en algunos casos por deshidratación por ejemplo lo que ha pasado en recitales ¿sí? claro donde le genera un nivel de deshidratación tan extremo que el paciente no toma agua no se hidrata adecuadamente puede sufrir un shock como ha sufrido con la muerte de algunos participantes de esos recitales claro o sea que una persona que toma así empieza a transpirar así se da el exactamente se genera genera una aceleración del metabolismo ¿sí? imagine usted un auto detenido regulando y usted aprieta el acelerador a fondo y hace que levante el nivel de revoluciones por minuto y lo mantiene parado pero con esa cantidad de revoluciones por minuto ¿está bien? bien ese auto puede tener una determinada resistencia de tiempo y la misma manera el cuerpo humano que es una máquina bastante perfecta pero que también puede fallar puede aguantar un determinado tiempo con ese nivel de metabolismo ahora dependiendo la condición de base su hidratación las enfermedades subyacentes y demás puede fallar y puede empezar a tener distintas complicaciones como decía especialmente de tipo cardiovascular claro ¿la cocaína puede afectar el corazón? por ejemplo el consumo de cocaína de pucci y todas esas cosas le pregunto por esta la cocaína es una la cocaína es una sustancia vasopresora esto quiere decir aumenta la presión arterial en todo el organismo y produce hemorragia cerebral y produce también lesiones cardiovasculares hay enfermos enfermos de cocaína gente muy joven muy joven que trabaja bajo situaciones de mucho estrés estamos hablando por ejemplo mesas de dinero donde están sometidos a muchísimo estrés todo el día y para mantenerse atentos vigilantes necesitan de una sustancia y los mantienen atentos y con la hiperpercepción de todos los reflejos posibles como el organismo solo no alcanza recurren a cocaína y esto puede producirles complicaciones como digo cardio crueles y requerir intervenciones quirúrgicas como por ejemplo requerir un estén concretamente por producirse un bloqueo de las coronarias bueno fue justo al punto yo le quería comentar un un fallecimiento una muerte este fin de semana que pasó de una persona de 43 años se llamaba Raúl Sotelo y era amigo se conoció porque era muy amigo de una chica que es actriz vedette que se llama Luciana Salazar entonces está en las redes se hizo muy conocido el caso hoy un amigo que estaba en el gimnasio conmigo me dice Andal Fernández un fin de semana y vas a ver cuántos decesos hay también por consumo de estupefacientes esas cosas pero digo lo primero que uno piensa un chico de 43 años entrenado joven vital y de pronto tiene una muerte así repentina siempre se sospecha de eso y había tenido un pre-infarto hacía poco tiempo pero también hay acá una versión de drogas adulteradas etc en el consumo de esta persona fallecida bueno la realidad es bastante compleja porque implica varios factores vamos exclusivamente a hablar de un caso en general digamos como usted dice usted está hablando de un hombre de 43 años que ya no es un chico no es un adolescente y encima que tiene una patología cardiológica preexistente perdón doctor y agrego algo en la autopsia salió que había tenido una edema pulmonar bueno la causa este hombre que me disculpen los cardiólogos pero lo que se llama habitualmente pre-infarto en rigor no existe es un infarto pequeño mínimo pero existió o sea hay una patología hay una isquemia vamos a decirlo de esta manera hay una lesión muscular esta lesión muscular como el órgano corazón es un órgano muy resistente un músculo muy resistente como se diría en los términos comunes se la banca puede seguir funcionando pero ya queda resentido si a esto usted le agrega una nueva presión es decir un nuevo elevación importante de la presión arterial en circunstancias de alta exigencia por consumo de cocaína es posible que se encadene ya directamente una trombosis o una digamos taponamiento de una arteria coronaria y directamente se produzca una necrosis más extensa y obviamente la lesión irreversible del músculo y la muerte de la persona esto se da no solamente en gente de 40 y pico se da gente de 20 y pico por eso lo que le dice su amigo respecto a lo que puede encontrar en la guardia de cualquier hospital general es concretamente correcto y habitual desgraciadamente eso es así por eso no hay no hay una política de difusión pública de propaganda en los medios advirtiendo al público en general sobre los riesgos del consumo de alcohol los riesgos de consumo de drogas aún de las llamadas drogas blandas que acabo de decir las consecuencias sobre los accidentes de tránsito las consecuencias sobre el accidente de todo tipo y el peligro de las dependencias es decir debería existir debería existir una eficaz campaña de difusión pública en medios gráficos en medios televisivos en medios radiales en todos los medios que alerte a la población de esto esto se llama prevención primaria en salud mental bueno desgraciadamente esto no es una prioridad para en la Argentina todavía doctor y el edema pulmonar que en este caso fue la autopsia dio ese resultado puede tener relación también con el consumo de drogas el edema pulmonar es una complicación mecánica de una falla de bomba cardíaca la función del corazón imagina usted una bomba aspirante impelente que deja de funcionar y al dejar de funcionar lo que aspiraba lo deja de hallar ¿sí? entonces este líquido que habitualmente pasa por el pulmón deja de ser extraído y se inunda el pulmón eso se llama edema de pulmón dicho muy sintética y sincranamente esto es esto es lo que pasa la persona no puede respirar porque se le tapa el pulmón de líquido ¿sí? qué horror qué horror le hago esta pregunta doctor siempre dicen que el ingreso a drogas más más profundas más más graves es la marihuana ¿qué opinión tiene usted de la marihuana? la marihuana genera efectos que son desconocidos no solamente a nivel popular o negados a nivel culo sino desgraciadamente a nivel oficial existe algo y me hago absolutamente cargo que ha estimulado el Ministerio de Salud respecto al Reprocam y un programa para estimular el cultivo doméstico y el manejo doméstico de marihuana lo cual es un error en mi opinión garrafal es decir la marihuana no tiene efectos terapéuticos conocidos solamente hay un efecto limitado del cannabidiol para las situaciones de epilepsia refractar y esto quiere decir los cuadros de epilepsia que no responden a nada y que entonces es necesario darle algo bueno en esos cuadros funciona el cannabidiol y también en el dolor oncológico ese dolor producido por el cáncer en casos de pacientes con el cáncer terminal fuera de eso todos los demás supuestos beneficios que el cannabis produciría no lo son tanto sino que se ha exagerado los beneficios del cannabis y esto genera que mucha gente se sienta super autorizada para consumirlo cuando en rigor es con un consumo netamente recreativo lo cual no es una finalidad terapéutica ni mucho menos con lo cual resumiendo la pregunta la respuesta digo que yo estoy personalmente en contra del uso del cannabis con fines recreativos y creo que eso está expresamente prohibido por la ley de consumo de drogas y de estimulación del tráfico de drogas en el país desgraciadamente esta costumbre actual de lo que está haciendo el Ministerio de Serum me parece una decisión equivocada que no conduce a un beneficio sanitario para la población sino todo lo contrario doctor muy amable que está haciendo por Estados Unidos está trabajando en estos momentos he participado del Congreso Americano de Psiquiatría y ahora estamos paseando un poquito antes de volver a Buenos Aires muy bien está el doctor Setkovich por ahí que es amigo Marcelo Marcelo ya creo que ya ha regresado a Buenos Aires ah pero estaba por ahí es amigo personal así que bueno ya le vamos a decir que Montelé que anduvo por allá tiene un gran amigo sí una gran persona doctor Andrés Mega muchas gracias por favor Guillermo y a sus órdenes para cualquier otra oportunidad gracias 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 el doctor Andrés Mega psiquiatra perito forense desde Estados Unidos con el tema de la dependencia psíquica dependencias después de también física de las drogas y todo lo que puede haber este o que conlleva la utilización de estas de estas drogas para las personas es muy importante la cantidad de gente que consume drogas en la Argentina no me quiero poner en vigilante ni nada pero sí advertir el doctor lo ha hecho con gran precisión y con gran conocimiento de lo malas que son para la salud así que bueno ahí estuvo el doctor Mega ag arrested no me voy a poner no me voy a poner